Muy buenos días. Hoy jueves 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Desde la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer destaca que en nuestro país se diagnostican cada año más de 200.000 casos de personas con esta enfermedad y alrededor de 112.000 fallecen por cáncer. Hoy se van a realizar una serie de actividades para conmemorar este día para que se visibilice esta enfermedad y que se siga apostando e invirtiendo en la investigación. De hecho, la Asociación Española contra el Cáncer ha organizado para hoy actividades de sensibilización que se podrán seguir de manera telemática a través de YouTube. Ahora, dentro de unos minutos, va a comenzar el encuentro de diálogos con testimonios de los pacientes de cáncer como grandes damnificados por la pandemia, por la COVID-19. A las 11 y media se va a celebrar el décimo foro contra el cáncer por un enfoque integral en el que se ofrecerá una reflexión sobre el desafío social, económico y político que supone la atención a los pacientes de cáncer en tiempos de COVID-19. Además, el ayuntamiento se va a sumar a este día con la iluminación, con el color verde, de la fuente del mamelón. Bueno, vamos a abordar a lo largo del programa este día, el Día contra el Cáncer. Vamos a entrevistar a la Asociación Española contra el Cáncer aquí en nuestra ciudad. Por lo demás, también hablaremos con el Colegio de Médicos, porque se felicitaban, ya que el Consejo de Ministros ha aprobado que la COVID-19 sea calificada como enfermedad profesional. A lo largo de esta pandemia, 118.000 médicos se han contagiado por COVID-19 y 107 han fallecido en el ejercicio de su profesión. En ese sentido, son 10 meses de negociaciones y de lucha para que esta enfermedad sea considerada profesional. Y ahora dicen que van a seguir dando pasos en este sentido para que sea considerada la profesión de médico como profesión de riesgo. Vamos a hablar, como decimos a lo largo del programa, con el Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz. Y le vamos a contar también un proyecto de investigación que va a llevar a cabo la Universidad de Cádiz. Se llama Adult Fit y consiste en realizar un estudio de la salud que tienen las personas adultas en nuestra provincia. Se trata de un informe de salud y asesoramiento de ejercicio físico personalizado. Va a estar realizado por profesionales de la Facultad de Ciencias del Deporte. Es un informe y un asesoramiento totalmente gratuito y que van a realizarse a lo largo de los próximos meses en los diferentes campus de la provincia de Cádiz. Por el momento se ha realizado en Puerto Real, se va a realizar en Cádiz y también se tiene previsto que participen todas las personas que quieran. Hay que inscribirse, se lo vamos a contar en unos minutos. Y se van a hacer estas pruebas también en el campus de Jerez. Vamos a hacer balance también del proyecto Libera, que ha realizado Ecoembers durante este pasado año 2020. consistía en evitar o sacar de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, la que han denominado basuraleza, bajo el hashtag MiPuebloSinBasuraleza. Van a hacer balance de cómo ha ido este programa a lo largo del pasado verano 2020 y cómo se plantean este proyecto para este año 2021. Consideran que debe haber un cambio en el sentido del turismo y que tenemos que ser más conscientes de velar por la sostenibilidad y sobre todo para cuidar nuestros entornos naturales. Y 200 jóvenes han sido ayudados o han participado en el programa que lleva a cabo Cruz Roja para ayudarles a la emancipación en la provincia de Cádiz. El proyecto se llama Acércate y lo que consiste es precisamente en ayudar y acompañar a estos jóvenes que una vez que cumplen la mayoría de edad, se encuentran en una situación de soledad sin ningún subsidio, sin vivienda. Y Cruz Roja en este proyecto acompaña, pues les orienta, les facilita, les da toda la información para facilitarles su emancipación y su integración en el mundo laboral. Y hablando del mundo laboral, Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz ha presentado hace tan solo un par de días un informe relacionado con el entorno, la situación laboral de la provincia de Cádiz. Según los datos de la última EPA, hay en la provincia de Cádiz 24.600 personas más en paro con respecto al trimestre anterior. Hablan de los ERTE como una medida para evitar la pérdida de empleo y reclaman medidas específicas en cuanto al mundo laboral para la provincia de Cádiz, siendo en cuenta que casi duplica la tasa española en cuanto al desempleo, ya que ronda en nuestra provincia el 25%. Y sin más, vamos a continuación a realizar ese repaso de la actualidad a lo que ha ocurrido en la ciudad en las últimas horas. Y lo hacemos como cada día, recordando los datos relacionados con el coronavirus. Tras este pasado fin de semana, ya Jerez sí ha bajado la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, por debajo de los 1.000 casos, se sitúa actualmente en los 970,9. Según ha informado la Consejería de Salud y Familias, en las últimas 24 horas en Jerez, se han registrado 138 nuevos positivos y dos personas más han fallecido a consecuencia del coronavirus. Esto sitúa a la ciudad con un total de 11.904 positivos desde que se iniciara la pandemia y un total de 200 personas han perdido la vida por la COVID-19. El dato positivo es que 6.868 jerezanos han superado la enfermedad. El Distrito Sanitario Jerez-Costa Noroeste también tiene una tasa de incidencia acumulada por debajo de los 1.000 casos, al igual que el conjunto de la provincia de Cádiz, que tiene la cifra en los 958,2. Desde el inicio de la pandemia, más de 58.000 gaditanos se han contagiado por coronavirus y 895 han perdido la vida. Nuestra comunidad autónoma ya ha finalizado la vacunación en más del 80% de las residencias y un 79% de los profesionales que se encuentran en primera línea y han recibido la primera dosis en la provincia de Cádiz más de 39.000 personas que ya han recibido, como decimos, se les ha suministrado esta primera dosis de la vacuna. Andalucía ha administrado un total de 300.031 vacunas contra el COVID desde que comenzara la campaña de vacunación el pasado 27 de diciembre y hasta el 31 de enero, lo que supone más del 90% de las dosis recibidas. Las dosis se han distribuido a las personas pertenecientes a los primeros grupos de riesgo establecidos, personas mayores en residencias, personal sociosanitario y sanitarios de primera línea. Actualmente se ha completado la pauta de vacunación en un total de 78.574 personas a las que ya se han administrado las dos dosis. Ya se ha finalizado la vacunación en el 81% de las residencias de la comunidad y hasta el 79% de los profesionales de primera línea ya han recibido la primera dosis de la vacuna. En la provincia de Cádiz han administrado 39.520 dosis, siendo la tercera provincia por detrás de Sevilla y Málaga. Se está avanzando también en la vacunación del grupo 3 relativo a otro personal sanitario y sociosanitario que incluiría al personal que no es de primera línea COVID, personal de odontología y higiene dental, así como sanitarios que atienden a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos. Los siguientes grupos en vacunarse serán las personas grandes dependientes que viven en sus domicilios, además de sus cuidadores y las personas de más de 80 años que no vivan en residencias. En Cádiz se han establecido 10 unidades móviles de vacunación, 6 centros de atención primaria y 7 equipos en hospitales. En la página de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha desarticulado en Jerez y en Algeciras un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos para la explotación sexual. Hay 5 personas detenidas y gracias a esta operación se ha podido liberar a 9 mujeres. Agentes de la Policía Nacional han detenido 5 mujeres, miembros supuestamente de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos. La operación se ha llevado a cabo en Jerez y Algeciras, donde contaban con varias casas de citas con fines sexuales. Según fuentes policiales, imponían férreas normas a las víctimas que incluían estar disponibles 24 horas al día, siempre encerradas en los domicilios e incluso en ocasiones eran obligadas a tomar sustancias estupefacientes para aguantar las largas jornadas de trabajo. Las víctimas de nacionalidad brasileña eran trasladadas por miembros de la organización desde Brasil hasta aeropuertos europeos con requisitos de entrada más laxos y una vez en territorio Schengen llegaban a España bien en avión o por vía terrestre. La Policía ha practicado 4 registros, 3 de ellos en Jerez, y ha podido liberar a 9 mujeres. Además, se han incautado importantes cantidades de dinero, sustancias estupefacientes y documentación acreditativa. En cuanto a las 5 detenidas, ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez como presuntas autoras de los delitos de trata de seres humanos, explotación sexual, tráfico de inmigrantes y falsedad documental. La Policía recuerda que las denuncias son anónimas y se pueden hacer a través del número de teléfono 900-105-090. Bajo la denominada operación Cobra Diezmo para acabar con el tráfico de drogas, la Guardia Civil ha detenido a una veintena de personas en Jerez, Borros y Arcos. El caso permanece bajo secreto judicial, aunque según fuentes del Instituto Armado, los detenidos formaban presuntamente parte de una red criminal dedicada a acumular grandes cantidades de marihuana. Según las investigaciones, el objetivo final era su venta al por mayor en localidades del norte de España y en varios países europeos. Durante la operación, los agentes han practicado una quincena de registros. Y el Ayuntamiento ya última todo el papeleo para la licencia para que se instale en nuestra ciudad un nuevo parque fotovoltaico en Las Majadillas. La alcaldesa se ha reunido con los promotores de este proyecto de 30 millones de euros y que contempla la creación de alrededor de unos 200 puestos de trabajo. La alcaldesa Mamen Sánchez, junto al responsable municipal de urbanismo, José Antonio Díaz, se ha reunido telemáticamente con los promotores de Cucels. Esta empresa va a construir una planta solar de energía fotovoltaica de 50 megavatios en la finca de Las Majadillas. La licencia ya se está ultimando y, según el teniente de alcaldesa, supondrá una inversión de cerca de 30 millones de euros y unos 200 puestos de trabajo al año. De este modo, señala, Jerez se convertirá en una de las zonas de mayor actividad productiva en las energías renovables. Igualmente, tanto Díaz como la regidora han agradecido a Cucels su apuesta por Jerez para impulsar acciones en línea, han dicho, con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Esta nueva planta será la tercera a la que se le concede licencia urbanística tras las otorgadas a la planta de 109 megavatios en las 500 por cartuja solar y la de 50 en el cortijo frías, promovida por AVI Energy. Todas las instalaciones fotovoltaicas tramitadas o en trámite por el Ayuntamiento hasta la fecha suman un total de 450 megavatios y una inversión aproximada de 270 millones de euros. El Consejo Social de la Ciudad ha convocado de manera telemática a todos los sectores sociales y económicos de nuestra ciudad. En este foro de debate se han abordado medidas urgentes para aplicar en nuestra ciudad ante la tercera ola de esta pandemia y cómo afecta tanto a la hostelería como al comercio. El Consejo Social de la Ciudad ha decidido convocar este jueves a todos los sectores económicos y sociales, así como al propio Ayuntamiento. Será a través de videoconferencia a las 5 de la tarde. Aquellas asociaciones y entidades que deseen participar deberán confirmar su asistencia por e-mail al consejosocialjerez.es. En este sentido, se deberá indicar el nombre del representante, cargo y entidad antes de las 10 de la mañana, de modo que una vez recibidas las confirmaciones se pueda remitir después un correo con el enlace para la conexión. Según la presidenta del Consejo, Lola Rueda, se hace necesario generar este foro de debate para estudiar medidas urgentes con el fin de hacer frente al impacto de esta tercera ola de la pandemia, principalmente a raíz de las medidas restrictivas adoptadas por la Junta de Andalucía sobre el cierre de la actividad no esencial en el municipio y que afectan al sector del comercio y la hostelería. Nuestra provincia actualmente acumula el 41% de agua embalsada. El pantano de Guadalcacín, uno de los más grandes de toda Andalucía, se encuentra ya al 40% de su capacidad, mientras que el pantano de los Urones, la cifra o la tasa ya alcanza el 93%. Así se encuentra estos días el pantano de Guadalcacín. Sus reservas se sitúan a más del 40%, con 325 hectómetros cúbicos de agua. Las últimas lluvias han favorecido, aunque hace justo un año el agua embalsada era de un 49% de los 800 hectómetros cúbicos que tiene de capacidad. Es uno de los más grandes de toda Andalucía y se encuentra muy próximo al pantano de Arcos, que almacena el 92% de agua, mientras que la situación del de Bornos es otra bien distinta. De hecho, está al 29% de los 200 hectómetros de agua de capacidad. Por su parte, el de Zahara el Gastor, también enclavado en la Sierra de Cádiz, sus reservas están por debajo de la mitad, al 46%. En ese sentido, son 20 puntos menos si se compara con los datos de 2020. Si nos fijamos, en el pantano de los Urones, sus reservas son de 125 hectómetros cúbicos de los 135 que puede llegar a almacenar, un 10% más de agua que hace un año. Unos datos que pueden mejorar de cara a los próximos días con la llegada de un nuevo frente con precipitaciones en la zona. Y vamos a conocer a continuación cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas. Se avecinan lluvias. Cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, abriéndose claros por la tarde. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso en el campo de Gibraltar y en ascenso en el resto. Vientos variables flojos tendiendo a componente este y aumentando. Levante ocasionalmente fuerte en el estrecho durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, 22 grados de máxima, 9 de mínima en nuestra ciudad. Nos vamos a publicidad. A la vuelta hablaremos de ese proyecto Adult Fit que van a realizar un grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz. Eso en unos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!